Tenemos un bajo flujo de vehículos en el paso Los Libertadores, planifique su viaje con antelación. El dato que falta en TVTiempo.cl, que estén muy bien, como les va, las nubes estuvieron en los valles del centro, bajaron un poco las máximas, San Felipe 27, Santiago alcanzó 26 este domingo. Siguen algunas nubes en la zona centro, tenemos precipitaciones de Bio Bio a la Patagonia, los vientos son importantes en el sur, el detalle nos muestra Arica, Parinacota y Quique, quedan despejadas en la tarde, la costa de Antofagasta, entre nubes, desierto y alturas, con un cielo transparente, además tienen vientos hasta unos 40 a la hora, la Camanchaca fiel al litoral de Atacama, el resto con sol, algunas nieblas matinales, playas y tierras altas de Coquimbo quedan expuestas. Se quebra la nubosidad en el borde costero de esta zona, más arriba pasan de un cielo limpio a uno parcial, 29 grados en San Esteban. Llegan algunas nubes al transcurrir el día en O'Higgins, sol con nieblas por la mañana en Maule, varían a nublado después del mediodía, nubles se presentan nubosos, el resto del Bio Bio, con chubascos débiles, aislados, por momentos intensas precipitaciones al interior de la Araucanía, lluvia mañanera, chubascos en la tarde, pronóstico de los ríos y los lagos, también vientos, 60 a la hora en Puerto Montt, rachas que alcanzan 80 en Chiloé. Precipitaciones para Aysén, también vientos, 80 kilómetros por hora, gris con chubascos, debiluchos en la tarde sobre Magallanes, donde las rachas suman 60. Se cubre el cielo por momentos en Juan Fernández. Se cierra el de Anaquena, por instantes tenemos sol entre nubes sobre la isla Rey Jorge. En la mañana el cielo está despejado en la región metropolitana, mínima fresquita, 7 grados en Batuco y alrededores. Después de almuerzo llegan algunas nubes para cubrir los valles, la temperatura sube un poco, se esperan 28 grados a la sombra en el centro de Santiago. El sol está que arda en Copiapó y zonas cercanas, se esperan 33 grados de máxima el jueves, aquel mismo día, 23 para Arica. A partir del miércoles el sol se impone con más fuerza en todas estas regiones. También el jueves Santiago alcanza 31 grados Celsius. Este martes aún quedan algunos chubascos de la Araucanía hacia el sur. Los próximos días solo para Magallanes tenemos algo de agua. Hay veces que la flojera es más fuerte. No se pierda el nuevo capítulo de La Vega este lunes después de Moisés. Nosotros nos vemos en cualquier momento.